Hola, animales humanos. Bienvenidos a la Asa del Cubo. Estamos en la Casa Encendida. Vamos a asistir al evento de Capital Animal, una plataforma que tratará los problemas de los animales en la sociedad actual. ¿Nos acompañáis? Venga, adentro. La primera edición de Capital Animal tendrá lugar en Madrid entre abril y junio de 2016. Desde el mes de febrero tendrán lugar acciones previas, como por ejemplo la entrega del primer premio Capital Animal a Trigueros del Valle, por su declaración de vecinos no humanos a sus perros y gatos. El debate animalista entrará en algunas de las principales instituciones culturales y artísticas de la capital. La sede principal será la Casa Encendida y otros muchos se irán sumando a lo largo de los meses. Ese es el momento que va a durar, sé que puede parecer un golpe de efecto, pero quiero que lo sea, en lo que va a durar esta rueda de prensa en España, en este mismo instante, En estos minutos que ya llevamos y en los que faltan hasta que termine este acto, están muriendo de una manera violenta, terrible, triste, pasando un frío terrible, pasando una soledad terrible, siendo separados de sus madres, siendo separadas de sus hijos las madres, miles de animales en España. Y realmente hay que empezar a considerar a los animales iguales, pero iguales en todo, iguales en inteligencia, en sensibilidad, en derecho a la vida. Porque es la relación que mantenemos con los demás habitantes de este planeta. Y capital es además una palabra que tiene su origen en la propiedad de cabezas de animales como símbolo de riqueza. Vivimos en un sistema basado en la explotación de muchos para el beneficio de unos pocos. Y los animales son los que ocupan el escalafón más bajo, más terrible de esa explotación. En definitiva, la reflexión es, necesitamos un cambio antropológico radical, necesitamos una cura de humildad, la especie, esta especie que está dispuesta a acabar con todo, no se sabe para qué. Unir a los creadores en esto era el eslabón principal que en realidad faltaba, porque solo desde la creación podemos cambiar las cosas. No venimos aquí, como digo, a presentar la plataforma más, no es un proyecto cultural más, no es una proyección más, no un congreso más, ni ciertas actividades más. Es una lucha que se está canalizando a través de esta plataforma. Nosotros desde la cultura del arte lo que queremos intentar es aunar esas fuerzas, porque dentro del animalismo hay varios escalones. Hay el que simplemente le interesa a los perros, los gatunos, los perrunos, los que solo interesan la lucha de los toros, los que interesan la lucha general, el medio ambiente, y hasta llegar a los que trabajan directamente con el especismo como problemática general, que cada vez son más. Bien, vimos que lo interesante era trabajar a todos los niveles. Seguimos aquí en la Casa Encendida, en la presentación de Capital Animal, ahora con Rafael Doctor, uno de los precursores de esta idea. Darte las gracias por esta gran iniciativa, por todos los animales. Y también quería preguntarte el arte, para ti, ¿qué papel debería representar en la sociedad? El arte tiene una función gigante, todas las personas tenemos un sentido de creación que tenemos que amplificar, que tenemos que potenciar, y bueno, ese es el arte verdadero que a mí me interesa cuando hablo de arte en estos temas. ¿Qué nos deberíamos de plantear los seres humanos para intentar empatizar, digamos, ser un poco más compasivos? Darnos cuenta de que estamos en una fase nueva que debemos entrar, o si no sucumbiremos, que igual que antes a las mujeres no se les concedía alma, ni a los de otra raza, a los negros, hasta hace nada prácticamente, a las mujeres todavía en otra sociedad, a los maricas tampoco se nos aceptaba, y tampoco todavía en muchas ciudades. De la misma forma, estamos en un Estado que quiere esa igualdad, no solo por género o por raza, sino por creencias religiosas, sino por especie. Tenemos que dar ese paso, porque es la base de toda nuestra disfunción y de nuestro abuso con el sistema, es la base de este cambio climático, es la base de la injusticia que ya damos por normalizada, y cuando nos damos cuenta que eso, que ahora vemos como que es imposible dejar de comer carne, porque todo el mundo se ha hecho lo mismo que decían cuando hace 200 años hablaban de los esclavos, no, es que se cae un sistema, se cae el sistema de explotación en el que se basan los privilegios de unos pocos. Aquí estamos con Ruto Ledano, muchísimas gracias por atender a nuestras preguntas. Muchísimas gracias a vosotros por estar aquí y por el trabajo que hacéis también en defensa de los animales. Perfecto, perfecto. Bueno, preguntarte las iniciativas que estáis sacando aquí, la propuesta de Capital Animal, ¿salió de vosotros? A mí siempre me había llamado la atención que un debate y una cuestión que ya se estaba tratando, por supuesto en la calle y en la sociedad, pero que ya había llegado a otros ámbitos como, por supuesto, la universidad, el pensamiento... Sin embargo, el mundo del arte no se había sumado de una manera explícita. No había habido una iniciativa, digamos, institucional que recogiera esta problemática. Es cuestión de meterles un poquito, hincarles un poquito ahí en la llaga para que participen. No me refiero a los artistas que ellos ya, por su sensibilidad, sino a las instituciones. La verdad es que tenemos que decir que ha sido mucho más fácil de lo que creíamos. Es verdad que lo que ofrecemos es algo enriquecedor, no solo para la sociedad, para la Ciudad de Madrid, pero también para las propias instituciones. Es ofrecerles unos contenidos que no habían entrado de una manera organizada. Y las instituciones siempre van un poquito por detrás, pero bueno, ha llegado el momento de que también se suban al carro de un mundo mejor. Claro que sí, un mundo mejor. Es lo que queremos todos, ¿verdad? Bueno, más en las capitales grandes que en los pueblos, que yo soy un pueblo pequeño de cazadores. Y todavía cuesta bastante ver algún tipo de cambio, aunque solo sea a nivel de bienestar animal. ¿Qué te pasa? Tengo que decirte una cosa al respecto. Es verdad que en el mundo rural todavía se mantienen algunas cuestiones cotidianas que son violencias terribles y que lo que pasa es que se ven más. Pues sencillamente es eso. En la ciudad no las vemos, pero si tú vas a cualquier supermercado, a cualquier tienda aquí alrededor, pues no tienes más que mirar los estantes y mirar las neveras y verás que, bueno, ahí hay una violencia terrible, lo que pasa es que está empaquetada. Cuando empecé a sentirme incómodo con las estructuras musicales del flamenco, pues al poco tiempo comencé a sentirme incómodo con las estructuras sociopolíticas del flamenco y lo que se suponía que debería de ser un cantador. Luego, otra cuestión ya a nivel de arte, de cultura, ¿qué piensa, por ejemplo, Rafael Doctor, de artistas como Demian Hills, ¿no? Un artista que mete chiburones o mete ovejas en fosmol y no es eso lo malo. Lo malo es que es la pieza más cara del mundo, ¿no? O bueno, claro, el pecerro que tiene, la pieza más cara. Hace poco escribí sobre ello a Demian Hills, ese hijo de su época, esta es una época cruel, despiadada y él es un verdadero miserable, un artista miserable que está a los pies de un sistema artístico, también muy buena, en la base en general, y conozco, llevo 30 años trabajando en ello, basado en unas estructuras muy poco críticas, muy basadas en una tradición también, una tradición de posesión, una tradición de elitismo, una tradición donde todo se consume y todo se desactiva, pero sí, es un fruto, no solo él, hay muchos más, incluso aquí en España, personas que la ética no tiene sentido y cualquier cosa es válida como ocurre en esa sociedad para producir beneficios. Vamos a ver, Demian Hills, el mayor problema que tiene es que es muy mal artista, con lo cual el tiempo va a jugar en su contra. Pero para mí el problema no es él, es decir, locos haciendo eso, pues hay varios, ¿no? El problema es que el mercado y las instituciones y los coleccionistas han dado validez a eso. Está muy bien que lo hayas puesto de ejemplo porque es donde, por lo menos yo, que llevo en el mundo del arte más de 30 años, veo el epítome de la corrupción del mundo del arte. Ahora vamos a hablar con Paco Catalán, el ilustrador, pintor, grabador. Lo primero que queríamos darles hoy es las gracias porque Paco Catalán nos ha cedido amablemente sus ilustraciones para un poco ilustrarnos, valga la redundancia, nuestro programa, nuestra sección del asa del cubo, la sección cultural de enfoque animal. Bueno, Paco Catalán, muchas gracias. Gracias a vosotros y además gracias porque esas ilustraciones mías que sacasteis, la verdad es que me encantó verlas. Bueno, hoy estamos, es el pistoletazo de salida de este proyecto tan maravilloso que es Capital Animal. Y bueno, pues yo he puesto mi pequeño grano de arena con unas viñetas que ya las tenía hechas, pero aparte de las viñetas, de esas 50 y tantas viñetas que son correspondientes a las semanas del año, pues Rafael Doctor me puso unos pequeños deberes y es que hiciera unas intermedias y hice unas intermedias correspondientes a cada mes en las cuales inventé dos personajes, un niño y una niña, en su relación con los animales, un poco para endulzar un poco las otras, que son más áridas, desde luego, son más áridas. La mayor satisfacción que yo puedo sentir es que el lugar por excelencia, el espacio por excelencia del cambio, que es el de la creación, el del arte, el que piensa el mundo de verdad y lo transforma, que es el espacio del arte, de la cultura, se haya sumado finalmente. Esta causa, la causa de los derechos animales, que no es otra que la defensa de un mundo no violento, también por supuesto para los humanos, yo no distingo entre derechos humanos y derechos no humanos. Ruth, explícanos un poquito, ¿cómo va a ser tu propuesta o cómo vas a participar en el evento de Capital Animal? Pues bueno, aquí mi participación va directamente con mi trabajo en una de las salas de aquí, de las exposiciones que habrá en la Casa Encendida, luego también participar en la exposición que tenemos en la calcografía y luego también, pues bueno, tengo la gran suerte de poder participar de co-comisario junto a Rafa Doctor en la parte de lo que sería aquí en la Casa Encendida, la parte de respuestas. Y bueno, estamos trabajando muy duramente ahí, porque además va a ser un espacio totalmente vivo y un espacio en el que se plantean respuestas ante la violencia y la explotación animal desde distintos ámbitos, como es desde la arquitectura, la alimentación, la moda, mostramos los santuarios, la política... Utilizar el colectivo, ¿no? ¿Qué es lo que le hace falta? ¿Verdad? Por supuesto, y nosotros desde el activismo puro y duro, puro y duro, porque creemos en ello y de hecho esta sala es para eso, sobre todo, ¿no? Para hacer que el espectador o el visitante, la persona que venga, se vaya con esa carga de activismo que nosotros queremos transmitirle y de hecho el espacio va a estar vivo, es decir, vamos a estar durante todo el mes que dura la exposición, distintas personas que participamos en la formación del proyecto Capital Animal y personas que participan también desde la parte expositiva. Tengo los pelillos de punta ya de lo que me estáis diciendo ya tanto, seguiremos en contacto. Por supuesto que no nos lo perdemos, muchas gracias. Nada, gracias a vosotros, de verdad, gracias. Ahora tenemos a Santiago Talavera, que es otro de los artistas multidisciplinares, ¿no? Que va a trabajar aquí en Capital Animal. Cuéntanos un poco, ¿cómo va a ser tu propuesta? Mi propuesta va a ser doble, por un lado va a estar en una exposición que va a ser en abril, en la Calcografía Nacional. Entonces he tenido el honor de ser invitado a hacer una interpretación de la tauromaquia de Goya con motivo del segundo aniversario de su publicación. Así que se va a componer de una serie de dibujos que, digamos, partiendo de la visión que Goya ya tuvo hace 200 años sobre lo que era en aquel momento de la tauromaquia, yo trato de hacer mi visión personal sobre el momento que está atravesando la llamada fiesta, pues, digamos, enfocando un poco la cuestión a todo el ámbito más de periferia, como es el mundo del activismo, por la abolición de la tauromaquia, y un poco fijando los dibujos que voy a proponer en ese aspecto. ¿Tendremos entonces, has dicho, en...? ¿Dónde va a ser la exposición? Esa exposición va a ser en Calcografía Nacional, en la Real Academia de San Fernando, y también tengo un par de obras dentro de la exposición Capital Animal, que será aquí en la Casa Encendida. Entonces, bueno, van a ser dos obras, digamos, de la producción de este último año. Yo, desde hace unos dos años, tres años, digamos, he ido introduciendo el tema animalista en la obra de una manera, al principio, más sutil, más simbólica, pero cada vez las obras van abrazando el tema de manera más directa. Y en estas dos obras que se van a ver en la Casa Encendida, se podrá ver la vinculación con el tema. Pues nada más. Muchas gracias. Estaremos al tanto y no nos perdemos tu obra. Gracias. Esto es una gota de agua en un océano, un grano de arena, pero que pretende ir sumando granos de arena para construir, como has dicho antes, un mundo menos violento, un mundo más interesante para los hombres, donde realmente podamos sacar provecho de nuestras capacidades intelectuales y culturales, sino de nuestras incapacidades e insensibilidades, y que, por lo tanto, todo lo que se sume será bienvenido. Y aquí arranca algo que es, que esperamos que tenga larga vida y que tenga muchos frutos. Por eso nos llamamos Capital Animal, esos son nuestros principios, esos son nuestros objetivos, que el mundo del arte y de la cultura contribuya activamente a visibilizar esa realidad. En el momento que cambiamos nuestra relación con los animales, empezaremos a cambiar con nosotros mismos. La violencia no sabe de género, no sabe de especie tampoco, ¿no? La violencia, violencia. Que todo es una ideología, y esta es la ideología carnista, una ideología que, como todas ideologías, se puede luchar contra ella a través de otra ideología, en este caso una ideología más justa. La violencia no sabe de género,